Durante las nueve temporadas que ha tenido Yo Me Llamo en las pantallas de Caracol Televisión han sido decenas de participantes los que han intentado convertirse en el doble perfecto de la barranquillera Shakira. Trabajo que no es para nada fácil, pero que al parecer puede lograrse en la actual edición, a pesar de que la Chaki de este 2023 ha sido una de las más destacadas en las redes sociales, están empezando a dudar de su talento. Durante el capítulo 60 del reality musical transmitido la noche de este jueves 26 de octubre, la concursante se ha encargado de hacer honor a la carrera del intérprete de TQG, decidió sorprender a Amparo Grisales, César Escola y a Pipe Bueno con el tema Loba Presentación, que aunque fue buena, no fue la mejor de la participante en lo que lleva del concurso. Mientras esto sucedía en la red X, decenas de internautas se congregaban para criticar a punta de memes y comentarios la participación de Shakira en el templo de la imitación. Imitadora que para muchos no tiene el talante suficiente para ser considerada igual a la original. Incluso algunos se atrevieron a insinuar que esta mujer tiene un millonario con un trato con Caracol Televisión y por ende siempre destacan su presencia. Podría ser cierto o no, pero esos muchos están diciendo en redes sociales de que sí, que ella siempre la caracteriza muy bien, que todo es súper similar al original, que hay ayuda extra, ayuda adicional que los demás participantes supuestamente no le brindan. Pero yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.